Bienvenidos a un episodio nuevo. Para que ustedes puedan participar por alguno de los sorteos y en el caso de no llevarse nada en los sorteos, bueno, va a depender de ustedes el destacar por mérito propio en los torneos organizados que estaremos tratando de llevarles Dark Fortress y un servidor en los días viernes. Así que estén pendientes, les recuerdo, son los días miércoles, viernes y domingo los livestreams y los viernes vamos a hacer ya torneos online. Y por cierto papus, no menos importante es hacerles la mención que está el código Oye Bro para que ustedes compren sus productos de Dark Fortress. Papus, no usen el código para comprobar si se hace el descuento o no, no lo hagan porque queman el código papus, solamente hay ciertos números para el código Oye Bro para que estén al pendiente papus. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias al apoyo a nuestros patrocinadores de Dark Fortress, ya que la verdad la calidad de estos productos está impecable y creo que próximamente ya los estarán viendo en sus diferentes modelos y sus diferentes colores. Papus, muchísimas gracias por el apoyo también a esa parte en el canal. Comunidad, empezamos una semana compleja, complicada, con algunas situaciones que deberían de preocuparnos y es que la primera carta que estamos viendo pues es una carta muy fácil de encontrar que es Diddy Grow. Tuvimos recientemente el restock de esta carta en Duel Devastador y estaba a un precio bastante accesible y todavía sigue siendo una carta a precio accesible. La situación es que ahorita hemos visto bastantes arquetipos que están utilizando demasiado el cementerio, están explotándolo más de lo que normalmente lo hace una baraja común y esto ha hecho que esta carta comience a jugarse dentro del main deck. Diddy Crow es una carta que a través de los años se ha convertido en una de las hand traps pioneras y que también predominan demasiado en cuanto a ventaja se refiere. Recuerdenlo también en la época del Orcus, cuando el Orcus empezaba su combo, tú le hacías Diddy Crow a lo que mandaba el Orcus al cementerio y papá terminaba el combo. Entonces es un interruptor bastante interesante. Tristemente esta carta ahorita no está muy comercializada, no se puede comercializar tan bien como se debería y por ende hay más demanda que oferta. Últimamente las ventas por internet se han estado enfocando más a las cartas de la expansión más reciente y las cartas que son staples se están dejando de un lado. Y esto se debe a que como muchas personas están comprando de manera digital, hay muchísimos locatarios, hay muchísimos carperteros que no tienen la oportunidad de hacer esos intercambios físicos que eran tan importantes. Vimos la semana pasada y también la semana antepasada que el Roadshow se ha visto muy afectado porque pues ya no están permitiendo el que se pueda comercializar de manera tan fácil. Entonces eso se ha convertido en un problema y de manera intermitente se ha visto afectada por la parte del centro del país. En las partes aledañas, en los otros estados tanto del norte y del sur, el mercado está estático porque muchas personas prefieren no comprar cartas. Entonces sí ha estado complicado, el mercado está más inclinado ahorita, esta semana por lo menos que pasó, se mostró una tendencia más a lo que estás adquiriendo en la nueva expansión para inversiones a futuro que lo más staples. ¿Sabes? O sea, está siendo el mercado más inclinado a lo que acaba de salir, a lo que va a dejar dinero una vez que esta situación sanitaria termine. Y entonces las cartas que son staples, que normalmente cualquier persona jugaría en su deck como es el caso de Diddy Crow, pues son cartas que están perdiendo interés en cuanto a lo comercial. Entonces ahorita estamos teniendo por esta parte un poquito más de demanda que de oferta y eso lo vamos a empezar a ver con diferentes cartas a través de esta semana por lo que nos marca el mercado y pues posiblemente en lo que resta de este mes de abril. Y también pues empezando probablemente mayo también vamos a tener las dos primeras semanas así, todas inclinadas a lo meramente futuramente competitivo, porque si no estuviéramos en esta situación sanitaria pues tendríamos ya más cosas, ¿no? Pero bueno, tristemente así es Diddy Crow, va a empezar a la alza su precio por esta razón que les comento de la demanda y la boca oferta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Una de las cartas que está comenzando a escasearse y haciendo énfasis a lo que les decía, el mercado está inclinado ahorita en la expansión más reciente y en las cartas staples que nos puede presentar dicha expansión. Tal es el caso de Juicio Soleimne que tiene su reimpresión otra vez, pero ahora de manera súper en pues Secret Slayers, ¿no? En donde hemos visto que pues el deck más dominante en los últimos torneos en línea por parte de los teams, pues de renombre entre comillas y otros no de renombre, pero pues la tendencia digital nos está arrojando que pues el deck Eldritch pues es un deck súper dominante, ¿no? Entonces esto hace que todos se enfoquen en estar tratando de conseguir esta expansión y bueno, las cartas premio, las cartas bonus de manera económica pues viene arrojándose tal es el caso de Juicio Soleimne en esta ocasión. Que tiene un precio bastante accesible entre comillas, pero aquí sí va a empezar, repito, la escasez. Esa escasez de cartón que es stapled pero que está nada más siendo buscado en la rareza y en la versión prácticamente de esta expansión más reciente. Entonces sí está interesante hacer énfasis a todas estas situaciones porque va a empezar a surgir un nuevo fenómeno que pues lo vamos a ver en las próximas cartas. Ahorita se los explico más a fondo porque sí vale la pena que lo analicemos. Por otra parte, al igual que Juicio Soleimne, pues tenemos a Upstar Goblin que es el mismo caso, ¿no? Tenemos recientemente la reimpresión, es una carta que a muchos les gusta jugarlo, la toman en cuenta como una aceleración, se toma más como bueno. No estoy jugando un deck de 40 cartas, estoy jugando un deck de 39 y pues es una carta circunstancial dadas las situaciones. Si tú no tienes una buena mano y puedes robar Upstar Goblin y pues la activas es como robar una carta más, ¿no? Entonces esos son como los pluses que te puede brindar Upstar Goblin, el acelerar tu deck, ¿no? Es una carta muy económica ahorita para lo que se muestra, son precios similares al que tiene ahorita Juicio Soleimne. Pero tristemente esta carta se va a ir a la alza, la escasez de la misma la vamos a estar presenciando en esta semana. Aunque hay muchas personas que no abrieron Secret Sliders y que no se está comercializando como ustedes quisieran que se comercializara, muchas personas están tratando de acaparar el producto para después de que salga esta situación, pues empezarlo a vender. Y como no todo mundo va a obtener el producto, no todos tienen la economía de aguantar este producto y no quemarlo, pues ahí es en donde van a sacar muchos la ventaja. Y bueno, haciendo énfasis a esto de la expansión, vámonos con un fenómeno que va a empezar a presentarse. Normalmente nosotros hacemos énfasis en el programa de que las cartas más buscadas tienen un precio promedio y que van a la alza, porque estamos hablando de ellas, normalmente las cartas van a la alza. Aquí va a pasar una situación interesante en el caso de Nibiru, estamos hablando de él porque si es una carta muy buscada, se están dando cuenta que pues aunque Link Criston no está siendo tan rimbombante como lo esperábamos por las nuevas cartas de las nuevas expansiones, pues estamos viendo que muchos decks sí se están dedicando a hacer spam sin necesidad de utilizar esta carta. Entonces sí está difícil lo que se va a presentar y lo explico, voy a tratar de explicarlo brevemente. Lo que pasa con Nibiru es que es una carta que muchos tienen, muchos tienen de manera digital en los grupos de Facebook, en muchas páginas de muchas tiendas en línea, es una carta que sí se tiene stock. Como es una carta que a futuro va a ser más utilizada de lo que se está utilizando ahorita, lo que van a empezar a hacer muchas personas y lo que ya se está haciendo es tratar de acaparar el mercado de esta carta y buscar monopolizarla como fue lo que sucedió hace algunos meses cuando el dinosaurio estaba dominando, cuando el Lunalight estaba dominando, cuando el Spiral también intentó dominar. ¿Por qué? Porque son cartas que interrumpen las jugadas de tal manera que sacan una máxima ventaja. Entonces, como ya se dieron cuenta que Nibiru va a ser una carta que otra vez empieza a despegar, van a tratar de comprar esta carta y entonces al tratar de estar vaciando los stocks de otras tiendas, al hacer todo esto, pues la demanda la van a tratar de acaparar ellos, va a haber poca oferta y entonces, como ya no va a haber carta en el mercado, pues van a poder explotar el precio de la misma. Entonces, eso es como una estrategia de escasez simulada. Eso es lo que van a tratar de hacer muchas personas y que ya se está viendo porque es increíble que haya personas que están vendiendo sus Nibiru hasta en 150 pesos y están comprando muchas tiendas estos stocks de manera inimaginable. O sea, es como de que, ¿saben qué? Necesito varo, tengo un chorro de Nibiru. Yo pensé que los iba a vender en esta época, no esperaba que iba a existir esta emergencia sanitaria. Así que, bueno, quemo mis Nibiru porque necesito dinero para pagar otras preventas de otros productos. Así que cada Nibiru los voy a poner en 120 y 150. Las tiendas grandes, las que sí pueden absorber este tipo de gastos, dicen, ah, cámara, te compré todo esto, ¿cuántas cartas tienes? No, pues es que yo compré 20, ¿no? Entonces, ahí es en donde se va a empezar a desbalancear un poquito el mercado. Entonces, esta carta va a empezar a alcanzar su precio. Estoy seguro que esta carta ya a partir de esta semana van a tratar de estarla vendiendo en 300 pesos aproximadamente. Entonces, no la compren. Si ustedes no tienen sus Nibiru ahorita, no es el momento de comprarlos. No la compren. No vale la pena que participen en la inflación de este precio. Entonces, es como prevención. Si ustedes no tienen su Nibiru, no lo compren. Si ustedes tienen su Nibiru, no lo vendan. No guárdenlo porque esperando que salgamos de esta emergencia sanitaria, va a ser una de sus cartas más importantes dentro del main deck si deciden jugarla así o dentro del side deck. Entonces, se los dejo como un análisis previo de lo que va a empezar a suceder en los próximos días. Bueno, comunidad, como ustedes han visto, uno de los decks dominantes e ignorados a principios de mes fue el Adamantipador. Este arquetipo que no solamente promete demasiado, es un arquetipo que ha demostrado que puede hacer demasiado. Y en la mayoría de los torneos online, los top players, los best players de muchos teams, pues han estado dominando en los tops con este tipo de deck. Esta es una de las cartas más económicas que tiene el arquetipo. No es cara, entre comillas. No es una carta cara, entre comillas. Pero sola no puede. Entonces, va a necesitar de todo lo demás del arsenal. Entonces, esta es como que la carta más económica del arquetipo. Tiene un precio máximo de $40 pesos, una actual de $30 y un mínimo de $20. Si bien, si tú compras esta expansión, puedes guardarlas. No te quemes, no te quemes. Si no tienes necesidad de vender, no lo hagas. Si no necesitas hacer envíos, no lo hagas, no te expongas. Solamente tómalo en cuenta. Esta carta, tómalo en cuenta. Guárdala para que se te añeje. Y llegado el momento, pues, puedas venderla al precio que está ahorita exactamente. Pero, pues, ya no te vas a exponer, ¿no? Ahora sí, vámonos con la carta que está siendo muy comercial. Que está tratando de ser muy acaparada. Y, pues, no es para menos, ¿no? La aceleración máxima, el potencial de esta carta y el mercado extraño. Y digo mercado extraño porque, miren, es una carta que la he visto que la están vendiendo en $800 pesos personas que tienen la urgencia y necesidad del varo. El problema aquí es que son personas que buscan hacer los encuentros en persona para hacer la entrega. O son personas que les salió esta carta, que compraron su cajita. Y normalmente lo que hacen es tratar de vender las cartas en las plazas o en el rock o en algunos lugares se citan en las partes del metro para comercializar. Pues, como ahorita esa situación no se puede presentar, pues, están tratando de rematar su cartón en línea. Entonces, aquí está complicado porque ellos solitos están devaluando también su cartón. Si es una carta muy buscada y bien pagada en el extranjero, ahorita esta carta no está siendo bien pagada por muchas personas que comercialmente no tienen ese potencial y tampoco se tiene la economía para gastar ahorita en este tipo de tarjetas. Estamos hablando de que como no hay eventos competitivos próximamente, como no hay algo que te obligue a comprar las cartas para que tú sigas siendo un top player o sigas buscando predominar en tu zona, en tu colonia o en tu tienda de juegos favorita, pues, no es necesario. Ahorita no hay nada que probar, no hay nada que demostrar físicamente porque no se puede, porque la sanidad nos pide que no lo hagamos. Entonces, esta es una carta que se está evaluando y que al mismo tiempo tiene un precio disparado. ¿Por qué? Porque para personas que sí tienen las tiendas bien posicionadas y que disponen de tercia de esta carta y de las demás cartas que se necesitan en el deck de emancipadores, pues, ellos pueden denominar y pueden jugar con los precios porque ahorita ellos son los que tienen el canal de distribución y al mismo tiempo tienen las cartas, tienen el producto. Entonces, si tú tienes esta carta, el consejo es que no la vendas y no la devalúes. Guárdala, porque si vas a necesitar dinero en el futuro, esta carta no va a perder su valor. Ustedes mismos o los comerciantes mismos están devaluando esta carta por tratarla de venderla por necesidad a esos precios. Entonces, si hemos visto una devaluación de esta carta, pero si tú necesitas el dinero y puedes aguantar un poquito más, te recomiendo que aguantes un poquito más. No devalúes tu suerte. Si te salió esta carta, no devalúes tu suerte. Es una muy buena carta, es una muy buena inversión, pero si no tienes la posición económica de hacerla, no la hagas. Simplemente guárdala. No devalúes tu cartón. Entonces, por esta parte, las cartas emancipadores han estado, pues, dominando, ¿no? Últimamente el mercado, pero, pues, el arte de estas cartas, yo creo que a muchos de ustedes también estarán de acuerdo conmigo, pues, no están tan chidas y no convencen del todo. ¿Qué no había para, hombre? Si quieres más videos así, suscríbete. La carta más buscada de la semana. Y bueno, comunidad, la carta más buscada de esta semana, como están viendo en pantalla, ridículamente es una carta rara. Ridícula y extrañamente es una carta rara y es una carta que nadie pelaba. Es Go, 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 Gigas y es una carta que tuvimos en una de las expansiones más amadas, más temidas y más odiadas. Estamos hablando de Lord of the Taken Galaxy. ¿Y qué es lo que hace interesante esta expansión? Si tú no lo sabes, es que aquí venían los míticos, los legendarios y los dominantes durante tantos meses, los Dragon Rulers. Sí, aquí venían los poderosísimos Dragon Rulers y es por ello que esta es una expansión mítica y bastante odiada, amada y temida. ¿Qué hace esta carta tan popular? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el hecho de que los emancipadores estén acaparando el mercado poco a poco, debemos de hacer énfasis a que esta carta le da bastante, bastante sinergia y bastante beneficio a este arquetipo. Entonces, con esto, hace que sea una carta ridículamente difícil de encontrar, porque no era una carta pues que sobresaliera como tal, pero hoy en día se ha convertido en una carta que brinda bastante sinergia al arquetipo emancipador y es por eso que ha sido muy buscada esta semana y muy bien pagada. La última vez que yo vi que esta carta estuvo en algún grupo, en línea, hoy en día y con las tiendas que me he comunicado, son precios que van desde los 80 hasta los 100 pesos. Esos son los precios que yo he visto en esta ocasión en precio máximo y en mínimo no les puse precios porque yo estoy consciente que muchos de ustedes en sus zonas y con sus amigos que todavía se reúnen a escondidas para seguir jugando. pues es una carta que puede venir en la carta de tu amigo en la parte de la pija, es una carta que puede venir en la lata de tu locatario favorito, pero pues como ahorita están cerrados los locales pues no has podido ir a tratar de ordeñar esas latitas para ver si te sale el gran tesoro, ¿no? Entonces, esta es la carta ridículamente más buscada de la semana y que sí, de ser una carta que podías encontrar en 5 pesos 15, ahora la puedes encontrar incluso hasta los 100 baritos. Si te gasté con ganas de más videos, papuzares, aquí tienes dos recomendaciones para seguir viendo el precio de las cartas o algún otro top que te haya llamado la atención. No olvides suscribirte, papuzares, que ayudas con eso muchísimo al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!